En estos momentos conversamos sin censura con la senadora federal de Morena por el estado de Guanajuato, Antares Vázquez a la torre, porque ayer le puso precisamente en la torre a esa oposición que se hace tonta. Siguen defendiendo con su silencio cómplice a Calderón, a García Luna y a todos estos que forman parte de la red corrupta, los exhibidos hoy en la mañanera por Pablo Gómez. Ayer la senadora Antares Vázquez a la torre. Así, échamelo primero, David, para ver cómo le puso una torre a estos de la oposición y ya platicamos con ella. Échalo. Gracias, presidente. Yo nada más quiero hacer un llamado de atención al pueblo de México para que vean cómo la oposición moralmente derrotada tiene que estar acudiendo constantemente a las cortinas de humo, las cajas chinas, para tratar de encubrir sus fechorías. Pretenden seguir engañando al pueblo de México, nada más que el pueblo de México hace tiempo que es mayor de edad y ya no les creen. Porque hoy quieren encubrir precisamente lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Nueva York, con el juicio de García Luna, en donde ayer implicaron a su presidente Espurio en vinculación con el narcotráfico. ¿Quién lo implicó? Pues uno de los suyos también, Veitia, ex procurador de Nayarit, nefasto. Entonces, ahora sí que ellos se van tropezando con sus propios pasos y el pueblo de México lo sabe. Todas estas cosas, cortinas de humo que ellos levantan, tienen que ver con tratar de encubrir precisamente lo que hacen o lo que hoy va saliendo a relucir. Y ahora resulta que hay gente aquí, de esos a los que traen tripulados, que resulta que también Andrés Manuel manipula el Poder Judicial de Estados Unidos, ¿no? Ternuritas, ternuritas. El pueblo de México es mucha pieza para tan poca oposición. Ya mi sugerencia es que se articulen, piénsenle tantito, hagan algo útil por el pueblo. No han hecho nada útil por el pueblo desde este tiempo. Hagan algo que los destaque. Digo, pues eso, ahora sí que como consejo, ¿verdad? Hagan lo que quieran, pero si quieren ganar algo, pues cambien su actitud porque es puro para atrás, puro no, puras cosas en contra del pueblo. Gracias. Bueno, pues ya llegó Antares Vázquez a la torre y le agradezco que nos regale estos minutos desde el Senado de la República. Senadora, otra tunda a la oposición y bien ganada, ¿eh? Ahora resulta que para Kenia López Rabadán es más importante decirle dictador al presidente Andrés Manuel López Obrador y reclamarle por el trato a la ministra presidenta y a Santiago Krill. Para Xochitl Galvez es más importante rescatar escándalos pasados como el de la Casa Gris. Para Emilio Álvarez y Casa es más importante reclamar que ¿por qué no se hace justicia en México? Estos sí son descarados, ¿eh? En fin, senadora, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Hola, Vicente. Buenos días a todas y a todos. Y pues efectivamente andan desesperados por hacer sus cortinas de humo para tratar de desviar la atención. Como bien hemos visto, tú lo has vivido porque tú has estado reportando del juicio de García Luna desde el principio y que acá en México, bueno, silencio o cuando ya mucho mencionan, entonces resulta que es a favor de García Luna de todas maneras, ¿no? Entonces, es muy importante poner en evidencia esto porque el juicio de García Luna no es nada más el de un corrupto más, sino que implica cómo. Desde el Estado mexicano, Felipe Calderón estuvo en vinculación con el crimen organizado, de cómo se estableció el narcoestado que nos ha generado tanta violencia en México y además exhiben de cuerpo entero también otras cuestiones como lo que hoy vimos en la mañanera con Pablo Gómez, impresionante, cómo el poder judicial también podrido hasta la médula ha estado protegiendo el narcoestado que fundaron en el periodo neoliberal. Entonces, lo tenemos que estar evidenciando, Vicente, y yo te agradezco a ti porque eres uno de los que lo hace y además agradezco al pueblo que se ha ido informando en fuentes fidedignas como sin censura para ya no caer en las trampas de esta derecha, como dice bien mi presidente, de esta oposición moralmente derrotada. Es que son fregaderas, si me permite la expresión senadora, porque hoy, por ejemplo, Pablo Gómez y pónganme el video, David, las declaraciones de Pablo Gómez, hoy el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera denuncia que el Poder Judicial ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino, quien está en el bote acusado de ser un torturador y que ha sido señalado por los testigos en el juicio contra García Luna como ser un malandro, el achichincle principal de García Luna para el tema de los sobornos con el narco. Esto fue lo que dijo Pablo Gómez y que es lo que me parece insultante para el pueblo de México y qué importante que lo podamos retomar una y otra vez, senadora. Échalo, David. El señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, la protección y el amparo de la justicia de la Unión. Apenas el 25 de enero de 2023, este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación. Dicen ellos, repito exactamente los términos de la resolución del colegiado, la justicia de la Unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino. Es una resolución definitiva e inatacable. No tenemos recurso. Desechó el tribunal un recurso presentado por el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y como copartícipe del recurso, el propio presidente de la República. Senadora, esto que menciona Pablo Gómez es preocupante, no sorprende, pero preocupa. En el Poder Judicial todavía hay personajes que no están del lado del pueblo. Así lo quiero entender. O sea, Luis Cárdenas Palomino, una y otra vez señalado, exhibido, bueno, fue el que torturó en vivo y en directo a Israel Vallarta en aquel montaje de Carlos Loret de Mola en Televisa y el Poder Judicial lo sigue protegiendo. Así hay jueces, así hay magistrados que hay que seguir señalando porque ahí se necesita una limpia senadora. Exactamente. Y es evidenciar, mira Vicente, es por primera vez en la historia que hay una verdadera separación de poderes en México, pero eso no quiere decir que los otros dos poderes de la Unión seamos omisos en observar lo que está sucediendo en el Poder Judicial. El presidente y Pablo Gómez lo exhibieron hoy muy claramente. Este, nosotros también lo hemos vivido, lo hemos visto y lo repudiamos como poder legislativo porque no es posible que estén cerrando las puertas a la justicia real al pueblo de México. Y el pueblo de México lo tiene que conocer. Todas las paramayas estas que ocurren en el Poder Judicial, lo que sucedió con la ministra Yasmín Esquivel, lo que sucedió ahora en la ceremonia del Día de la Constitución, etcétera, son muestras de la situación que está viviendo el Poder Judicial, que es muy lamentable y que ha sido muy difícil que haya una verdadera transformación en ese sentido. Y el pueblo de México todo el tiempo sigue sintiendo que está en una situación de indefensión. Estos influyentes corruptos y criminales tienen toda la protección, como leyó Pablo Gómez, el amparo de la justicia de la Unión. Pues de la Unión será la justicia de ellos, de la desunión, porque nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de cosas. Entonces, reclama el señor Álvarez y Casa que por qué se está juzgando en Estados Unidos a este personaje, pero pues aquí estamos viendo por qué no se está juzgando en México. Estamos viendo por qué no se puede. Porque no es nada más el tema de que el gobierno de México presente una denuncia, sino que el Poder Judicial frena cualquier situación en contra de los que a los que les han comprado su lealtad. Entonces, es muy grave lo que está sucediendo y en la medida en que se evidencie el pueblo de México, como bien dijo también hoy el presidente, es el único que puede ir transformando esto. Necesitamos la ayuda del pueblo de México para poder garantizar la transformación también en el Poder Judicial. Que el pueblo de México alce la voz, diga, reclame, que esté informado. Porque, como bien decías hace rato, la lealtad que hoy se está viendo con esta marcha de la lealtad no es al presidente Andrés Manuel López Obrador. Las lealtades hacia una persona, pues cada quien puede decidir hacerlas. Pero es una lealtad al pueblo de México, una lealtad al Estado mexicano. Entonces, vemos, por ejemplo, lo que sucedió en la ceremonia del 5 de febrero. El presidente de México es el jefe de Estado. El Estado, somos parte de los tres poderes de la Unión, por supuesto, pero el jefe de Estado es el presidente de la República, tiene una investidura que va más allá de su persona, es decir, trasciende a la persona del presidente por la institución presidencial, ¿no? Pero no solo eso, sino que él representa los intereses del pueblo de México y el pueblo de México resulta que está en indefensión ante un poder judicial podrido hasta la médula. por eso no podemos quedarnos callados cuando alguien se queda sentado porque tal vez no le gusta, no le cae bien, no comparte ideas con un hombre, pero resulta que ese hombre es el presidente de la República. Para que quede claro, para muchas personas que andan ardidas por lo que decimos aquí, oiga, senadora, y para cerrar, creo que de alguna manera hacen referencia a usted o podríamos sentirnos aludidos usted y yo por lo que escribe Raimundo Riva Palacio. Ya ve que hace unos días me llamó francotirador de Palacio Nacional por haber ido a cubrir el inicio de los alegatos en el juicio contra Genaro García Luna, que soy como enviado de Jesús Ramírez Cuevas y el presidente, el que está promoviendo el linchamiento contra él, contra Loret de Mola, contra Ciro Gómez Leiva. Ayer publicó otra calumnia, perdón, otra columna en esta misma tónica de el presidente está encabezando una campaña contra los que somos incómodos o los que no nos doblegamos. Bueno, pues hoy Raimundo Riva Palacio sigue en su defensa de Genaro García Luna y creo que poniéndose el guarache dice políticos cercanos a López Obrador, podría ser usted senadora, nada más lo dijo, lo digo ahí, lo dejo sobre la mesa, y periodistas afines o vinculados a miembros de su gabinete, me imagino que se refiere a personajes como su servidor, fueron sembrando en la fiscalía en Brooklyn la especie de que la prensa mexicana era cómplice de García Luna. ¡Ay, pobrecitos! O sea que, ¿no eran cómplices? ¿Entonces qué eran? Bueno, déjeme leerle y me da su opinión para cerrar, si me permite, senadora. El juicio de Genaro García Luna en Brooklyn tomó un giro en los últimos días que no debe sorprender, al sentar la fiscalía en el banquillo de los acusados a medios y periodistas mexicanos, separando la litis del caso, pero en busca de una sentencia condenatoria a un funcionario que corrompió para modificar la opinión pública. De esta forma, juntó su agenda a la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sistemáticamente desacredita y descalifica para causar un daño reputacional a quienes han sido independientes y críticos de su gobierno. La coincidencia entre la presidencia y el departamento de justicia puede ser no tan fortuita. Siguen con esta idea de que David Aponte, con Ciro Gómez Leiva, el director del Periódico Universal, le están tocando la música que quiere escuchar López Obrador. O sea, López Obrador ya López Obradorizó al departamento de justicia de Estado. ¡Payasos! Con razón, no es Rivapalacio, es Rivapayaso. Dice, desde 2019 López Obrador fue alertado que las acusaciones contra García Luna no eran sólidas y que las pruebas solicitadas por el Departamento de Justicia México, libros contra el exsecretario de Seguridad Pública y recortes periodísticos donde lo acusaban de corrupción no servían. En las últimas semanas, el fiscal Alejandro Gertz Manero le reiteró al presidente la debilidad del caso, pese al cabildeo que hizo la Fiscalía y la Secretaría de Relaciones Exteriores directa e indirectamente para que García Luna fuera encontrado culpable. ¡Marcelo! ¡Tú también andas cabildeando para chingarte! Perdón, para que sentencien a García Luna. Válgame Dios. Paralelamente, políticos cercanos a López Obrador y periodistas afines a su gobierno o vinculados orgánicamente a miembros de su gabinete, fueron sembrando en la Fiscalía la especie de que la prensa mexicana era cómplice de García Luna. Para acompañar la especie en el universo de la maquinaria de propaganda de López Obrador, empezó a socializarse que durante el juicio se hablaría de sobornos del exsecretario a medios y periodistas, que encontró su primera salida esta semana con el testimonio del extesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, que a cambio de que le dé asilo político al gobierno de Estados Unidos, en lugar de que lo condenen por lavado de dinero, testificó que el Universal había recibido 25 millones de pesos mensuales de García Luna para limpiar su imagen. La afirmación, como todo el testimonio, no se sostiene como el propio periódico lo documentó. Sin embargo, esto no neutraliza ni impide el juicio paralelo que está en curso en Brooklyn sobre dos grandes líneas, la corrupción y que medios y periodistas sirvieron intereses del narcotráfico. La semana pasada emanados periodistas al servicio del gobierno de López Obrador y de propagandistas disfrazados de periodistas. Ay, don Raimundo, qué gacho es conmigo. Empezó a circular la especie, magnificada por rumores en las redes sociales, que los periodistas Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret y quien esto escribe, habían sido quienes habían difundido primero la detención de Jesús Reinaldo, el rey Zambada, en 2008, solicitada por Arturo Beltrán Leiva para evitar que lo dejaran escapar, como declaró de oídas el narcotraficante colombiano Harold Poveda, el conejo testigo de la fiscalía. El dicho es falso y toda la documentación hemerográfica y videográfica de la captura lo demuestran. Pero eso no importa. La falta de memoria, la no verificación de fechas o de hechos, la repetición sistemática de una mentira y la credulidad de muchos son suficientes. Tres periodistas ya fuimos mencionados con infundios y un medio y su propietario sobre dichos, ya fue colocado en el paredón de la presidencia por una declaración de otro delincuente, Héctor Javier Villarreal, en busca de privilegios. López Obrador dijo sobre los dichos y señalamientos, el universal y a Juan Francisco Hiliortiz, que no había que adelantar conclusiones, pero ese mismo día en la mañanera difundió un video repitiendo las infamias con el pretexto de que, como todos los días, desde que empezó el juicio, informa con un video de la audiencia del día anterior. Este ejercicio pretende contrarrestar las coberturas críticas del caso y los señalamientos sobre la fragilidad del caso que presentaron los fiscales, que ayer mismo comenzó a ser recogido por la prensa de referencia en Estados Unidos. El diario The New York Times, por ejemplo, al publicar el testimonio del exfiscal de Nayarit, Héctor Meitia, que aseguró que el expresidente Felipe Calderón pactó con el cártel del Pacífico, subrayó que había sido una declaración de oídas, como los testimonios de una buena parte de los testigos que ha presentado la fiscalía, casi exclusivamente de criminales o de exfuncionarios mexicanos corruptos. Coberturas como las del Times no van a ser del agrado de López Obrador embarcado en una campaña contra periodistas y medios mexicanos que puedan generar una duda razonable en la opinión pública sobre la culpabilidad de García Luna. La campaña del presidente ha sido intensa, con cabildeos de sus afines en Brooklyn, para hacer crecer el juicio paralelo que le ayude en su narrativa. ¡Ándale! El tiempo debe sentir el presidente se está agotando para liquidar civil y moralmente a quienes han criticado el proceso en Brooklyn, luego que la fiscalía informó que el próximo martes tenía pensado concluir la presentación de sus testigos con el testimonio del rey Zambada. No se sabe qué percibe el presidente o qué están arrojando sus mediciones sobre el juicio de García Luna, pero ayer presentó en la mañanera por segunda ocasión, en semana y media, fragmentos del programa Tercer Grado de hace 15 días, en donde ridiculiza Sergio Sarmiento y a quien esto escribe, por gazapos de nuestra parte, porque expresamos dudas sobre la calidad de los testigos contra el exsecretario. Esto no va a parar. Se puede conjeturar que los operadores orgánicos del gobierno van a presionar en Brooklyn para que puedan ventilarse en el juicio más nombres de medios y periodistas sin prueba alguna ni evidencia concreta, pero que sirvan para la narrativa presidencial contra la prensa independiente. La cruzada del presidente tiene hoy en el tribunal neoyorquino su campo de batalla, pero cuando pase habrá un nuevo terreno contencioso. La independencia lo afecta y lo molesta. Quien se cruza en su camino obtiene su paso automático a la ignominia. La magnum 357 que tiene sobre un grupo selecto de medios y periodistas puede acabar con alguno metafóricamente hablando, pero difícilmente podrá, pese a su poder, con todos. Oiga, senadora, ustedes de esos políticos que están haciendo, diría Raimundo Rivapalacio, un juicio paralelo, porque ahora resulta que ya me voy a sentir medio preocupado porque me señala, a lo mejor él piensa que soy de los que anda cabildeando con los fiscales para decirle, oigan, yo vengo de parte de presidencia, yo soy de los francotiradores del presidente o de Jesús Ramírez Cuevas. Denos nombres de periodistas y de medios. Pues es que seguramente yo también soy de esos, pero es impresionante porque volvemos al tema del superpoderoso Andrés Manuel López Obrador, no nada más en México, Vicente. Él gobierna el mundo porque es capaz de manipular al sistema de justicia de Estados Unidos, es lo que yo les decía ayer. Y bueno, ya sabes que él inventó el COVID y la pandemia y todo. O sea, López Obrador tiene poder impresionante. Es lo que dice en síntesis esa columna que acabas de leer. ¿Cómo es posible que, eso sí es el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, pero resulta que ahora el poder judicial de ese país está también gobernado por Andrés Manuel López Obrador y manipulado por Andrés Manuel López Obrador porque él va y siembra estas cosas a través de ti, a través de sus operadores, a través de quién sabe quién más. Están desesperados porque se les sale de control. El juicio de García Luna en Estados Unidos los pone en shock porque aquí podrían ellos manipular al poder judicial, pero allá no lo pueden hacer. Entonces, lo que sigue es su llamado control de daños, que es culpar a López Obrador también de lo que sucede en Estados Unidos y decir que son mentiras y decir quién sabe cuántas cosas, cuando finalmente, pues ese es un asunto muy grave que no puede dirimirse en México por lo que ya vimos de que el poder judicial en México sí está cooptado. Entonces, están ellos fuera de su zona de confort, tratan de callar las cosas aquí, pero nosotros no nos vamos a callar, tenemos que seguir. Y pues tú también, síguele, Vicente. Ya sé que eres bien valiente, además, aunque te olvidan de cosas. Pues es que no nos queda de otra. ¡No me queda más! Hay una canción que dice así, ¿no? Senadora, como siempre, yo agradecido porque nos tome esta comunicación, sobre todo cuando está ocupada en el Senado. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a sus redes sociales? Porque anda hasta en TikTok, Antares. Así es. Muchas gracias, Vicente. Y sí, en Twitter, como Antares Basala, arroba Antares Basala, igual que en TikTok, en Facebook y en Instagram, como Antares Vázquez a la Torre. Para que me sigan y estemos ahí en contacto. Y muchas gracias, Vicente. Un abrazo. Un abrazo a todo el equipo de Sin Censura. Claro que sí, la senadora Antares Vázquez a la Torre. Valiente usted, la senadora hablando con nosotros sin censura y poniéndole en la madre a los opositores políticamente hablando en el Senado de la República. Si me permiten, déjenme incluir en esta cobertura al maestro Ricardo Sevilla, con quien platicaremos también de otros temas, pero que nos dé también su opinión acerca de esta conmemoración del 110 aniversario de la marcha de la lealtad. Creo que es muy interesante en este momento histórico que se le dé esta relevancia a la marcha de la lealtad. Recuerde que el maestro Ricardo Sevilla es periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Estamos viendo imágenes en vivo y en directo, Ricardo. En vivo y en directo, así es, querido Vicente, público memorioso, Toño, de esta marcha histórica conmemorativa del 9 de febrero. Hay que recordar la oración del 9 de febrero, precisamente, escrita por el gran Alfonso Reyes, el hombre que fue hijo, hijo privilegiado del general Bernardo Reyes. Y bueno, se llama de esta forma a la escolta en columna, en honor, que realizaron precisamente los cadetes del colegio militar al presidente Francisco I. Madero. Se trasladaban, por eso decía Toño, que del castillo de Chapultepec a Palacio Nacional. Y esto se fue haciendo, digamos, de manera sexenal, prácticamente anual. Se trataba de respaldar al poder ejecutivo ante la sublevación de los generales retirados, precisamente de Félix Díaz, de Manuel Mondragón y justo de Bernardo Reyes, el padre del gran escritor Alfonso Reyes. Y bueno, estas calles que pudiera decir la oposición que se cerraron, serían el eje central, la calle de 5 de febrero, que es la que va a desembocar justamente a la plaza de la Constitución, que después se convierte en calle Monte de Piedad. Pero ahí, en Madero, sobre Madero, no transitan automóviles. Generalmente es una calle de esparcimiento. Así que estas imágenes son emblemáticas. Y los gritos, los gritos, los coros de la gente no se habían dado de esta manera. Generalmente son abucheos. Cuando hizo estos recorridos a caballo, lo hizo Felipe Calderón durante su sexenio, pues bueno, era casi a puerta cerrada y se escuchaban siempre los abucheos, porque él hacía justamente este recorrido del castillo de Chapultepec a los pinos, porque siempre se ha sentido un sujeto ecuestre. Bueno, nada más para adelantarle a la gente que nos está viendo en vivo y en directo, dice Raúl Vadillo, ¿todo el pinche día vas a estar con lo de Pablo? Ya lo miramos tres veces. Pues así tengamos que verlo, veinte veces hoy que Pablo Gómez, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, destapó la red de corrupción de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, incluso involucra a la esposa o incluye a la esposa de Genaro García Luna. Esto definitivamente tiene que convertirse en una mancha también para Felipe Calderón, o de esto tampoco se dio cuenta, y no solamente Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Mancera, es una porquería. Pero disculpen ustedes, Raúl Vadillo, sí, vamos a seguir chingando, vamos a seguir chingando, porque vamos a poner el dedo en la llaga una y otra vez. Vemos y escuchamos las imágenes desde el Zócalo Capitalino, ahí frente a Palacio Nacional. Damos inicio a esta ceremonia con los honores plenos al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Se les invita a tomar asiento Preside esta ceremonia conmemorativa al 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador Lo acompañan en el presidium la doctora Beatriz Gutiérrez Müller esposa del presidente de México General Luis Cresencio Sandoval González Secretario de la Defensa Nacional Almirante José Rafael Ojeda Durán Secretario de Marina Licenciado Adán Augusto López Hernández Secretario de Gobernación Licenciado Marcelo Ebrard Casabón Secretario de Relaciones Exteriores Diputado Santiago Cril Miranda Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Senador Alejandro Armenta Mier Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores Ministra Norma Lucía Piña Hernández Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Doctora Claudia Sheinbaum Pardo Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Licenciada Rosicela Rodríguez Velázquez Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Maestra Raquel Buenrostro Sánchez Secretaria de Economía Ciudadana Ariadna Montiel Reyes Secretaria de Bienestar Maestra Luisa María Alcalde Luján Secretaria de Trabajo y Previsión Social Licenciado Jorge Nuño Lara Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes Doctor Jorge Carlos Alcocer Varela Secretario de Salud Licenciada Leticia Remiris Amaya Secretario de Educación Pública Maestro Miguel Torruco Marqués Secretario de Turismo Licenciada Alejandra Fraustro Guerrero Secretaria de Cultura Doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Licenciado Jesús Ramírez Cuevas Coordinador General de Comunicación Social y Vocero de Presidencia de la República Y Maestro Zoe Robledo Aburto Director General del Instituto Mexicano de Seguridad Social También nos acompañan integrantes del Gabinete Ampliado del Gobierno de México Funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pretorios Mexicanos Director del Centro Nacional de Inteligencia Directores de Planteles Militares Directores Generales de las Armas y Servicios Generales en Situación de Retiro Exdirectores del Heroico Colegio Militar en Situación de Retiro Presidente Ejecutivo Nacional de la Asociación del Heroico Colegio Militar Generales Almirantes Comisarios Jefes Capitanes Inspectores Oficiales Cadetes Tropa Marinería y Escala Básica Pertenecientes al Ejército Fuerza Aérea Armada de México y Guardia Nacional Agregados Militares Navales y Aéreos Acreditados en nuestro país Así como invitados especiales y estudiantes de los diferentes planteles de Educación Básica y Media Superior de la Secretaría de Educación Pública Representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por Internet a través de las redes sociales reciban todos la más cordial bienvenida favor de ponerse de pie el comandante supremo de las Fuerzas Armadas pasará lista de honor a los héroes de 1847 y 1914 lista de honor a los héroes del heroico colegio militar teniente Juan de la Barrera cadete Juan Escutia cadete Agustín Melgar cadete Vicente Vicente Suárez cadete Fernando Montes de Oca cadete Francisco Márquez Rodríguez de la heroica Escuela Naval Teniente José Azueta Rodríguez Rodríguez cadete Virgilio Uribe Rodríguez Rodríguez En el marco de esta ceremonia conmemorativa al 110 aniversario de la marcha de la lealtad seis compañías de cadetes del heroico colegio militar realizarán una salva de fusilería Rodríguez 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero esa es mi opinión ¿Qué diferencia ver el Zócalo tan solemne? Creo yo que serán imágenes históricas no sé si estés de acuerdo Ricardo ¿Qué diferencia aquel Zócalo que en tiempos de Peñanito a mí nadie me lo contó, yo lo vi usaban la plancha del Zócalo como estacionamiento para los machuchones que llegaban a Palacio Nacional mi querido Ricardo y hoy aunque nos griten matraqueros aunque nos digan paleros hoy pues se siente uno orgulloso de estos eventos, de estas ceremonias históricas en este Zócalo que es de todos los mexicanos Ricardo Sevilla Definitivamente, es un Zócalo que está incluso limpio limpio en todo sentido un Zócalo que está director del heroico permíteme Ricardo le voy a pedir a los compañeros que le bajen el sonido perdón en la transmisión ahora sí Ricardo me decías, perdón sí, es un Zócalo plétora de patriotismo es un Zócalo donde la gente va se encuentra limpio en todo sentido no solamente en el sentido pulcro del término sino también en el sentido en donde las las manifestaciones ya no llegaban que llegaban en las anteriores administraciones llegaban ahí acampaban se quedaban y eran incluso fomentadas por los propios grupos políticos por los propios priistas incluso veíamos ahí organizaciones que se estacionaban se quedaban incluso transportaban hasta sus propios sus propias tasas de baño eso también como dices tú nadie me lo contó yo lo vi ahí estuve y hoy es otro el ambiente hoy el presidente López Obrador es un presidente que es querido y eso le duele mucho a la oposición por la población lo corea ¿por qué? porque reconoce su trabajo el trabajo que tiene en la mira al pueblo de México a los más necesitados o digamos los ineuphemismos a la gente que no tiene nada o que no tenía porque hoy hay becas del bienestar hoy las madres solteras están recibiendo apoyo hoy los jóvenes estudiantes que eran calificados de ninis también están recibiendo el apoyo de este gobierno no se está mirando a las élites políticas no se está procurando enriquecer a los grupos de poder como se hacía en épocas de Calderón en épocas de Peña Nieto en épocas de Vicente Fox no se está viendo a los más necesitados y eso lo está viendo la población se está viendo a los adultos mayores que también tienen una pensión digna y que va aumentando año con año eso lo reconoce el pueblo de México y por eso este carisma del presidente López Obrador impacta directamente en este ambiente yo diría festivo que se respira en la plancha del Zócalo Capitalino si nos permiten las personas que están conectadas en sin censura mi querido Ricardo regresaremos a la transmisión de presidencia de la república con el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta marcha de la lealtad a 110 años conmemoración de la marcha de la lealtad a 110 años pero quiero que regresemos a eso que le molesta a muchas personas que vienen como trolls o bots aquí a nuestros canales en YouTube lo que hoy exhibió Pablo Gómez por cierto quiero decir que ya me he comunicado le mandé un mensaje directamente a Pablo Gómez al titular de la unidad de inteligencia financiera ya me he comunicado con el equipo de Pablo Gómez me han prometido hacerle llegar esta solicitud de diálogo sin censura de entrevista para este espacio libre como el viento ojalá que pueda y quiera el titular de la unidad de inteligencia financiera Pablo Gómez llegar a este espacio para pues darnos sus impresiones en torno a esta red de corrupción que tejió Genaro García Luna y sus 40 ladrones si me permiten esta expresión y yo sé que mucho también tienes que decir tú querido maestro Ricardo Sevilla sobre esta situación y por qué porque no solamente nos hemos enfocado por el juicio por obvias razones Genaro García Luna pero Luis Cárdenas Palomino yo he venido diciendo por las declaraciones de los testigos en el juicio en Nueva York que Luis Cárdenas Palomino no era cualquiera chichincle y bueno hoy sabemos que Luis Cárdenas Palomino si recibió dinero de los socios de García Luna y como dijo Pablo Gómez esta relación está documentada mi querido Ricardo porque no podemos pensar ya lo decía hace un rato que es un Genaro García Luna ratero ladrón que llega se roba y se lleva a Estados Unidos o al extranjero lo que se robó no estamos hablando de algo más profundo de algo que apesta tal vez esta mañana oficialmente se destapó la caja de Pandora la cloaca mi querido Ricardo Sevilla definitivamente querido Vicente y yo debo de reconocer que la comparecencia la exposición de Pablo Gómez me ha dejado muy muy satisfecho Pablo Gómez es un político histórico esto aunque le enoje a los bots que se cuelan sin censura pues bueno lo tienen que reconocer desafortunadamente hay personas que creen que nacimos con los datos duros o que nacimos con las redes sociales no ya tenemos mucha mucha muchísima trayectoria y conocemos a los actores políticos de antaño entonces ahorita estamos trabajando en las redes sociales y vamos a continuar en ellas pero conocemos este pues este merdero lo voy a decir sin eufemismos que existió en épocas de Carlos Salinas de Gortar y en épocas de Miguel de la Madrid y bueno justamente en esas épocas y desde antes ya participaba Pablo Gómez hay que recordar que Pablo Gómez fue un personaje que compitió ha competido en diversas ocasiones para la jefatura de gobierno y bueno fue senador de la República de la Ciudad de México justamente en 2006 y fue elegido ojo elegido de manera democrática y no plurinominal como se está haciendo ahora y bueno pues actualmente es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera yo lo celebro muchísimo y pues bueno porque es un personaje insisto histórico participó en el movimiento del 68 estuvo incluso padeciendo cárcel del 71 ojalá se anime a venir a platicar aquí porque valdría mucho la pena ya lo hizo me parece que ayer o anteayer en el financiero Bloomberg con René Delgado entonces sería muy muy interesante que viniera y que aceptara la invitación a platicar en este espacio sin censura y vaya vaya comparecencia que se aventó sin más Pablo Gómez precisamente hoy hoy en la mañanera y el espaldarazo insisto que le da el presidente López Obrador es muy revelador porque lo deja hablar cuanto quiere como quiere y en el formato que complace al presidente López Obrador en el buen sentido del término ¿por qué? porque Pablo Gómez no lleva la lección aprendida de memoria sino que sabe discernir conoce perfectamente es un tipo que estudia es un tipo que se compromete en los diferentes puestos a los que está que ha ocupado como senador también lo vimos haciendo un eficiente trabajo y bueno el presidente López Obrador lo reconoce no duda en colocarse al lado de este experimentado político de izquierda y elogia sin más su trabajo y fíjate Vicente que de entrada el titular de la UIF denuncia esta protección y este amparo del quinto tribunal colegiado en materia administrativa hacia el delincuente delincuente y torturador Luis Cárdenas Palomino principal cómplice y lugar teniente de Genaro García Luna el superpolicía de Felipe Calderón la información que presenta Pablo Gómez plétora de datos duros incluye a los magistrados del quinto tribunal colegiado en materia administrativa a quienes menciona por sus nombres esto es muy interesante y Pablo Gómez los exhibe dice que ordenaron de manera unánime que la UIF sacara pero ya de la lista de personas bloqueadas del sistema financiero a este pillo a Luis Cárdenas Palomino un delincuente que usted recordará perfectamente porque a pesar de aplicarle en vivo un castigo a la carótida a Israel Vallarta y que televisó de TV Azteca y que transmitió también Televisa por supuesto el tipo recibió la medalla al valor de manos del propio Felipe Calderón ahora mal el argumento de los magistrados para proteger a personas a delincuentes como Cárdenas Palomino y sus actividades delictivas es de risa loca así lo califica Pablo Gómez es de carcajada también así lo menciona y estamos de acuerdo porque además de todo es un argumento malinchista y fue planteado ¿sabe usted por quién? a través de una jurisprudencia de Eduardo Medina Mora y esta jurisprudencia incluso la ha celebrado Enrique Krauss en algunas ocasiones ha hablado al respecto no se toca mucho el tema pero recordemos que Medina Mora es amigo entrañable de Enrique Krauss y de Aguilar Camín de hecho el editor del portal de Nexos es justamente uno de los hijos de Eduardo Medina Mora este exprocurador y exministro de la Suprema Corte de Justicia y bueno las empresas vinculadas a Cárdenas Palomino sí recibían este dinero y había todo un esquema muy bien detallado se lo llevaban de México apenas recibirlo a Barbados paraíso fiscal y luego de ahí a Miami y lo de García Luna como dice Pablo Gómez y dice bien no es un asunto de llega al poder atraca y corre no es algo tú lo dices muy bien Vicente muy profundo de grandes Honduras que tiene que ver con ese estado corrupto que fueron construyendo sexenio tras sexenio los neoliberales los conservadores y al cual quieren llegar ahora no podemos descalificar a Pablo Gómez en ningún momento en ningún momento y yo creo y me gustaría ver a Pablo Gómez más participativo en sus redes sociales porque creo que tiene muchísimo que decir da el nombre completo de las personas que van a ser que ya fueron denunciadas por la unidad de inteligencia financiera son por supuesto Genaro García Luna Linda Cristina Pereira de García Luna la esposa Mauricio Samuel Weinberg López Jonathan Alexis Weinberg Pinto Silvia Dona Pinto de Weinberg Nathan Guansier Taub José Francisco Niembro González y el octavo personaje Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro y pues bueno se dan a conocer este listado me parece que el trabajo que está haciendo Pablo Gómez en la unidad de inteligencia financiera lo está haciendo muy bien además se está encarando por eso el presidente López Obrador le dice habla y habla prácticamente con todas sus letras de lo que quieras porque él sabe perfectamente que Pablo Gómez sí es un político comprometido es un político al que le gira la ardilla bastante bien y que conoce muy bien las tramas de corrupción y me gustaría a mí verlo honestamente no sea usted público memorioso pero exponiendo matemáticamente algebraicamente todo lo que estos personajes han robado si alguien tiene acceso a este tipo de informaciones es justamente la unidad de inteligencia financiera que opera a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entonces sí me gustaría que este personaje compareciera porque tiene datos duros que van a ser muy reveladores y nos da ahí los conductores para que vayamos jalando de ahí acordémonos que uno de estos personajes Mauricio Samuel Beinberg es familiar tiene vínculos con José Antonio Amir ya en algún momento se habló y entonces vamos a seguir exhibiendo a estos personajes de cuerpo entero y sería muy importante que estos contratos como promete Pablo Gómez se den a conocer estas denuncias también ¿para qué? para que la gente se vaya enterando hace falta estos datos meticulosos para que nos enteremos perfectamente de estas tramas de corrupción déjame hacer un paréntesis maestro si me permites discúlpame pero así está el día intenso en estos momentos el secretario de la defensa nacional Luis Cresencio Sandoval se dirige a los presentes al presidente en esta conmemoración del 110 aniversario de la marcha de la lealtad presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las fuerzas armadas doctora Beatriz Gutiérrez Müller esposa del señor presidente diputado Santiago Crill Miranda presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados senador Alejandro Ramén Tamier presidente de la mesa directiva del senado de la república ministra Norma Lucía Piña Hernández presidenta de la suprema corte de justicia de la nación almirante José Rafael Ojeda Durán secretario de Marina doctora Claudia Shein Bampardo jefa de gobierno de la ciudad de México distinguidos integrantes del presidium compañeros de gabinete funcionarios de las diferentes dependencias de la administración pública federal agregados de defensa militares aéreos y navales acreditados en nuestro país funcionarios de las secretarías de la defensa nacional y de la secretaría de marina integrantes de la guardia nacional compañeros de armas del ejército fuerza aérea y armada que hoy nos acompañan jóvenes cadetes representantes de los medios de comunicación a todos muy buenos días hoy nos encontramos reunidos en la plaza de la constitución un lugar de gran importancia para los mexicanos y que en esta ocasión se engalana con la conmemoración del 110 aniversario de la marcha de la lealtad este emblemático espacio símbolo de la unión del pasado y el presente de nuestro país es testigo fiel que custodia los acontecimientos trascendentales de la historia de México y que nuevamente nos recibe para celebrar uno de los hechos históricos que marcaron el rumbo democrático de esta nación la marcha de la lealtad es el ejemplo permanente de la salvaguarda de las aspiraciones democráticas del pueblo y la defensa de las instituciones de la república como cada año en esta fecha recordamos los ideales democráticos de Francisco y Madero así como el amor a la patria y la convicción de servir demostrados por los cadetes del colegio militar virtudes que han sido heredadas de generación en generación desde la creación de este emblemático plantel militar han transcurrido 110 años de aquel gesto memorable de lealtad en el que los cadetes del colegio militar acompañaron al presidente de la república abriéndole paso a la justicia al orden y a la democracia evento trascendental que para los egresados de este noble plantel es motivo de gran orgullo ya que se conmemora en el marco de los festejos del bicentenario de la fundación de nuestra alma mater una donde se han forjado las mujeres y hombres que han contribuido al desarrollo del ejército fuerza aérea y guardia nacional aquella mañana del 9 de febrero de 1913 un grupo de militares motivados por sus intereses personales marcharon hacia el centro de la ciudad con la intención de tomar por la fuerza el palacio nacional y arrebatar al pueblo de méxico su voluntad depositada en la figura del primer presidente elegido democráticamente en el siglo 20 en estos acontecimientos que dieron inicio a la de escena trágica fueron informados al presidente francisco y madero quien se encontraba en el castillo de chapultepec residencia oficial del poder ejecutivo y a la vez sede del colegio militar tomando la decisión de trasladarse a palacio nacional y sin vacilar confió su seguridad a tres compañías de valientes cadetes al mando del teniente coronel víctor hernández covarrubias quien extremó las precauciones ante la ante la elevada responsabilidad de custodiar la institución presidencial voy a decir algo con la certeza de entrar aquí voy a decir algo porque desde mi perspectiva mi querido Ricardo Sevilla esta conmemoración del 110 aniversario de la marcha de la lealtad tiene un significado profundo más allá de lo emotivo profundo en este momento histórico en el que le hemos advertido a la audiencia al presidente de los intentos de golpe blando de la guerra híbrida y en esta conmemoración de la marcha de la lealtad esa palabra ese concepto lealtad creo que debe de analizarse ¿no? ¿lealtad a quién? ¿lealtad a qué? por ejemplo cuando Santiago Krill cuando la con mucho respeto lo voy a decir cuando el diputado del PAN Santiago Krill presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados cuando la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña no solamente insisten por insistir en la división de poderes pero creo que podrían por salud para el debate público hablar de lealtad ¿a qué? ¿o a quién? ojo con lo que estoy diciendo espero que no se vayan a ofender algunos pero mi querido Ricardo Sevilla para tu comentario ahí te la dejo de tarea sí es muy sintomático esta marcha de lealtad que insisto fue encabezada en su momento por el presidente democráticamente elegido Francisco I. Madero lo acompañaban jóvenes la promesa de los jóvenes del colegio militar que tenía su sede por cierto en el castillo de Chapultepec entonces por eso se hizo este recorrido sí habría que tener una lealtad ¿con quién? no con el presidente de la república y no es un desafío no la marcha de la lealtad tenía que ver con el pueblo de México había sido muy vulnerada la democracia venía de años de lucha de intentos de sublevación y sublevaciones unas que se concretaron muy lesivamente y otras no había pugnas había levantamientos por todos lados había periodistas que morían había periodistas que estaban trabajando incluso en el gabinete ya no se da esos casos bueno en este en este gabinete sí hay por ahí algunos periodistas el propio Jesús Ramírez Cuevas forma parte de sus periodistas estuvo en la jornada dirigió Macio Sare ese suplemento de corte social también está Rosa Isela Rodríguez que muy poco se habla de ello pero ella es periodista también viene de la jornada tiene es una de las mejores periodistas entonces el propio presidente López Obrador tiene una concepción muy clara sobre el periodismo sobre la libertad de expresión no vemos prácticamente a periodistas de esa talla en anteriores gabinetes vemos a personajes acomodaticios a gente que no tiene inteligencia hay algunos personajes que pudiéramos nosotros cuestionar en este en este gabinete algunos no no es veo que no están presentes pero hay otros otros que sí sin embargo sí hay que tener lealtad lealtad a quién al pueblo de México y me parece que el propio presidente López Obrador está ahí como representante de esta lealtad es una marcha me parece muy simbólico que se esté convocando a ella que el presidente la esté encabezando y bueno pues uno de los estandartes democráticos de este país le duela a quien le duela como dirías tú es sin duda Francisco y Madero así que ahí está también para la reflexión a quién le vamos a ser leales al pueblo de México a quién le vamos a ser leales a la información a la información dura al nivelamiento de las tramas de corrupción y bueno creo que ese es el meollo del asunto no permitir que haya más golpeteos mediáticos y desinformación para mal del pueblo de México querido Ricardo continuemos al pendiente del tema de la UIF lo que pone hoy sobre la mesa Pablo Gómez y si me permites pues te pediría que cerremos este segmento con tus redes sociales con tus espacios con tus trincheras para que la audiencia de Sin Censura las miles de personas que están conectadas en estos momentos se sumen también a tus esfuerzos claro que sí querido Vicente público memorioso síganme por favor en mis redes sociales necesitamos ese punch que solamente usted puede darnos síganme por favor en Twitter arroba Sevilla crítico en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más síganme por favor en el diario Basta donde soy columnista hoy escribimos la columna ya la estamos compartiendo en redes sociales síganme en Paralelo 24 este portal de investigaciones y de reportajes periodísticos valga la redundancia y síganme por favor aquí desde luego en la familia Sin Censura donde somos orgullosamente miembros le duela a quien le duela y estamos participando aquí al filo de las 11 de la mañana te mando un fuerte abrazo querido Vicente y seguimos pendientes de la información claro que sí te mando un abrazo el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrán ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de asociados de México donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios divorcios todo tipo de accidentes tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño en español en familia y completamente gratis llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1837 al oeste de la Sermac Road en Chicago Mamá muchas gracias por el carro que tú y papá me ayudaron a comprar y a Mero le va a tocar su primer servicio De nada hija a tu papá y a mí nos interesa tu seguridad y hablando del servicio de tu carro deberías de llevarlo a Tecnicentro Automotriz en la calle 26 ¿A la 26? Tú más que nadie sabes lo que papá sufrió al llevar su carro con mecánicos que se dicen ser de la raza yo estoy pensando en llevarlo al tío Mija ¿Cómo crees que solucionó a tu papá los problemas con los mecánicos? En ese taller siguen dándole mantenimiento a nuestros carros Soy tu mamá y no te daría un mal consejo Tienes razón mamá ¿Y dónde está Tecnicentro Automotriz o a dónde les llamo? Mira ellos están en el 3017 al oeste de la calle 26 Les puedes llamar al 773-579-0118 o imprime sus cupones y ofertas en tecnicentroauto.com Y no se te olvide darle un like en Facebook Estás escuchando Sin Censura Las noticias como son Amigos y amigas dicen que amor con amor se paga y si usted va a contratar servicios de cable e internet le recomiendo los paquetes los paquetes especiales para la audiencia de censura que ofrece nuestra amiga Dolly mire tiene cable con más de 200 canales e internet wifi de alta velocidad por solo 99 dólares al mes y usted ojo tiene que pedir los regalos para que nos dé todos los detalles vamos con Dolly en vivo y en directo pero querida Dolly cómo estás muy buenas tardes muy buenas tardes mi querido Vicente y aquí estamos aquí estamos con las ofertas las promociones los descuentos y los grandes especiales con nuestro servicio de cable e internet por tan solo 99 dólares mensuales deportes novelas películas y una gran programación para usted y todos en casita porque si usted tiene o tiene directv y paga más ojo paga más de 99 dólares al mes por los dos servicios no por uno por los dos el combo cable internet 99 al mes está votando 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 su dinero llámeme rapidito y de volada 7 7 3 5 22 7 7 7 7 7 7 7 5 22 7 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 8 7 7 8 9 9 9 9 9 9 10 10 9 10 9 9 9 11 Ni se preocupe ni se angustie que con este nuevo programa yo le puedo instalar hasta 5 televisores, todo por el mismo precio. 99 al mes por cable e internet ilimitado. 7-7-3-5-22-7777. 7-7-3-5-22-7777. Y ahora, hasta que se acabe el año de corrido, vamos, una tarjeta de 100 dólares. Tome su servicio de cable o internet y llámeme rapidito y de volada y no olvide pedir su tarjeta de regalo. 7-7-3-5-22-7777. 7-7-3-5-22-7777. Con nosotros todos, 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 todos. Califican. Oferta especial para Illinois, Texas y California. Pero instalamos en cualquier parte de la Unión Americana. Llámeme ya. 7-7-3-5-22-7777. Programa especial para todos estos consentidos de la tercera edad. Pidan su descuento. Y para los estudiantes también. 7-7-3-5-22-7777. Llámeme ya. Y no olvide, tres meses de canales de películas completamente gratis. HBO, Showtime Cinema y estar donde nos escuchaste en Sin Censura. Levante el teléfono, llámanos rapidito y de volada para darte la oferta de 99 por cable de internet. Oh, el internet solito. Por tan solo 45 al mes. Y si para ti lo más importante es la seguridad, tenemos cámaras, 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 cámaras de seguridad. Llámame ya. 7-7-3-5-22-7777. 5-22-7777. Adelante, mi querido Vicente. Gracias, mi querida Dolly. No se le olvide mencionar que nos ve y nos escucha en Sin Censura con Vicente Serrano. Y que se mochen, que se mochen con los regalos por aprovechar uno de estos paquetes de cable e internet con nuestra querida Dolly. Sin Censura con Vicente Serrano. Son bienvenidos a sus zapaterías lindas aquí de la 26, la mejor zapatería en Chicago. Ya saben dónde estamos localizados, en el 32-36, al oeste de la calle 26 en Chicago. A una cuadra al oeste, al arco de la Villita o a una cuadra al oeste de la calle Ketsy. Ahorita para el verano la mercancía que tenemos es una súper, súper surtido. Todo tipo de sandalias casuales de vestir. Ahorita para las graduaciones tenemos la mejor selección de tacones desde medianitos de una pulgada, dos pulgadas, tres pulgadas. Tenemos delgaditos, tenemos medianos, tenemos anchos que están súper, súper popular el taconcito de dos pulgadas ancho. Por ejemplo, para mostrarles algo de lo más nuevo que hemos tenido aquí de la marca Clark para damas. Ya sea una muchacha joven, su mamá, su hermana e inclusive acá tenemos también esta otra que es súper acolchonada. Este tiene un colchón como es conocida la marca Clark, por eso se venden tanto para todas las muchachas y jóvenes y mujeres jóvenes. Esta otra también que les ha encantado en diferentes colores. Este lo estoy mostrando uno nada más para que vean. Y aparte de eso también tenemos como esta otra de, para nuestras abuelitas, para nuestras mamás, una sandalia Clark. Viene en blanco, viene en negro y es fácil de ponerse porque tiene su correa de velcro. Y así tenemos muchas otras. Esta es una pequeña muestra nada más. Aquí tenemos esta sandalia, ha sido una de las ganadoras. Ganadoras, hemos vendido cartones y cartones ya en el último mes que nos llegó. Hay diferentes colores desde blanco, negro, beige. Una selección magnífica de niñas también de este tipo de sandalias. Les llamamos fashion sandals. Y prácticamente somos los únicos en la calle 26 que les garantizo que si ustedes vienen y buscan otro lugar, yo les garantizo que les puedo hasta regalar los zapatos y encuentran lo mismo o mejor selección en otra parte. No hay nada, nada tan buena como las zapaterías lindas de aquí de la 26. Si tienen alguna pregunta, si quieren saber alguna información, nuestro número de teléfono es el 773-523-5399. Aparte, no se les olvide, si quieren reclamar su regalo tienen que venir a visitarnos. Si no vienen, no les vamos a dar nada. Así es de que, acuérdense, dice Vicente, pidan su regalo, pidan su descuento y todos los atendemos con la mejor atención. Que no hay tienda mejor que los atienda mejor en la calle 26. Garantizado. Estás escuchando Sin Censura, las noticias como son.